¿Nicolás Maduro va a renunciar antes de las elecciones? Es algo que muchas personas están discutiendo y que de hecho, ahora nosotros podemos ver algunos analistas que están hablando de lo mismo. En el día de hoy, el Tribunal Electoral Brasileño anunció que no van a enviar observadores a las elecciones de Venezuela, ni explicaron las razones por las cuales tomaron esta decisión. Algunos dicen que Lula sabría realmente lo que viene. Por supuesto, hay dos matrices de opinión. Una, que no sería necesario oír porque se sabe que va a haber algo arreglado con Nicolás Maduro que estaría firmándolo luego de que el presidente de Colombia, a través de los Estados Unidos, hubiese enviado una propuesta a Nicolás Maduro para que la firmaran y que pudieran salir del poder. Edmundo González Urrutia, que no dice tanta información, ha dicho por encima que no cree que pueda haber un fraude porque en este momento la voluntad del pueblo es tan grande que es imposible de detener y es que hay una realidad objetiva que muestra un repudio al dictador que supera el 80%. Esto es algo que es muy difícil de manejar y nadie aceptaría en el mundo ser jefe de campaña de una figura como Nicolás Maduro, buscado por la Corte Penal Internacional por los Estados Unidos y odiado por los venezolanos. Pero, ¿qué sucede? Parece que Lula sabe algo. Lula, presidente de Brasil, al igual que ni el gobierno de Colombia, no van a enviar misiones de observación para las elecciones del 28 de julio y que no es que el régimen no haya aceptado la transición. Esto tampoco garantiza nada, pero parece que el régimen habría aceptado una transición y Lula y Petro lo saben y por eso es que no enviarían a nadie porque saben realmente que no va a haber unas elecciones. Pero, por el otro lado, hay quienes dicen que es que Lula y Petro sabrían que Nicolás Maduro va a ser un fraude. Bueno, por ninguna de esas dos razones se le puede decir, sino que simplemente, aparentemente, Lula quiere enviar un mensaje. El mensaje es, claro, que sepan muy bien que él no va a participar, Brasil, nadie de las misiones de observación de Brasil. Van a participar en esto y esto es básicamente para que se sepa que algo está sucediendo entre Venezuela, Brasil y Colombia. Estos dos últimos países que han sido básicamente duros con Nicolás Maduro, ya sea porque están defendiendo la ideología de izquierda, la ideología socialista, pero Nicolás Maduro lo está echando todo a perder. Además que Estados Unidos parece que a través de ellos también habría estado haciendo algún tipo de negociaciones. Edmundo González Urrutia, como lo decíamos, que no siempre dice muchas cosas privadas. A veces se le puede salir alguna información. Él básicamente habría dicho que sí hay algún tipo de negociación y que esta negociación se podría dar incluso antes de las elecciones. Es decir, como que se hagan las elecciones, pero básicamente que Nicolás Maduro desde antes se vaya retirando. Dicho esto, por supuesto que quedamos a la espera de algún tipo de confirmación, pero no dieron ningún tipo de razones ni la Embajada de Brasil a través de la Cancillería y no han dicho nada de qué es lo que está sucediendo porque el organismo electoral brasileño no ha querido especificar en nada de esto. Y también han hablado que no van a ir a otro foro BRICS que fue fundado por Brasil, que también fueron invitados por Venezuela. Se habla de que el presidente Lula ha expresado mucha preocupación por las acciones del régimen Nicolás Maduro frente a los comicios electorales. Entonces aquí vemos dos vertientes. Hay gente que está tratando de hablarle a Nicolás Maduro en el oído para decirle que él se puede quedar. Otros quieren obligar a Nicolás Maduro a quedarse, cometer fraude y que él no pueda ser beneficiado por una serie de condiciones que Estados Unidos, los países de la región y la Corte Penal Internacional habrían dado. Todo el mundo sabe que hay 15 millones por Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos. Todo el mundo sabe que hay más que razones suficientes que en la sala preliminar de las cuestiones en la Corte Penal Internacional. Ellos no han dado ningún otro paso porque el siguiente paso son órdenes de aprehensión. Lo que han hecho es enviar a Karim Khan por cuarta vez simplemente como para decirles que tengan mucho cuidado y que vean bien qué es lo que van a hacer. Aún así no se puede uno confiar. Estamos hablando de algunas trampas que estarían tratando de hacer el oficialismo y esto no tiene que ver mucho con que si Nicolás Maduro está o no de acuerdo con esto o si él ya hizo su trato, sino que hay muchos que quieren de todas formas ver cómo se puede realizar un fraude, ¿verdad? Y por supuesto que ya han dicho cómo se podría realizar. Por eso María Corina Machado ha salido hoy a hablar también y decir que tienen que tener mucho cuidado cómo se van a hacer estas votaciones. Algunos andan diciendo que quieren hacer algunos trucos como abultar las filas por parte del oficialismo, pero al final nadie sabe por quién realmente van a votar. Pero bueno, Brasil se suma a Colombia, quien también había anunciado que no va a enviar ninguna misión, ¿verdad? Y ahora la Unión Europea, Maduro les había retirado, le retiró las invitaciones y por supuesto la ONU estaría viendo a ver qué sucede. Esto, viéndolo por el lado bueno, podría ser que tanto Colombia como Brasil saben perfectamente bien que no tienen que disimular, ¿verdad? No tienen que hacerle ningún favor al régimen inventando de que ellos van a llevar a sus personas, ¿verdad? A sus observadores, ¿verdad? A sabiendas que Nicolás Maduro va a ser un fraude. Eso sería lo que ellos harían para ayudar a pesar de todo esto. Así que cuando ellos no van a llevar a nadie, realmente están dando una especie de mensaje como de que saben muy bien que Maduro va a tener que firmar lo que le han mandado a firmar y por supuesto que cumplir con lo que le han mandado a cumplir. Hablan, por ejemplo, ahora de detener a María Corina Machado. Hay una sujeta, ¿verdad? Que llama a procesar a María Corina Machado y dice que no debe importar el costo político. Estamos hablando de una persona llamada Indira Urbaneja en donde se la pasa diciendo y hablando que no hay un discurso congruente entre lo que dice Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. Miren, lo que pasa es que Edmundo González como diplomático, él habla de ciertas cosas, negociaciones, es un poco más como ha sido diplomático, él mismo en algunas entrevistas que acaba de dar incluso, él ha dicho que es el pueblo, que el fraude no va a poder ir porque el mismo pueblo se va a imponer y que cuando el pueblo se impone en una mayoría muy radical, no hay manera de poder hacer un fraude. Lo que queda solamente es la negociación que tendría Nicolás Maduro, que si bien podría ser desde mucho antes, algunos creen pues que eso se va a estar dando también durante el proceso y después de las elecciones y se estaría dando desde ya. O sea que por eso es que tampoco surge tan importante que Lula envíe o no a estos observadores y no significa de la parte mala que podríamos imaginar que es que ya saben que van a ver va a haber un fraude. De lo contrario, si ya supieran eso, ya lo sabría también los Estados Unidos y la Corte Penal Internacional y estarían por supuesto entonces realizando otro tipo de acción como estar llamando a Jorge Rodríguez que ha estado en estas negociaciones y decirle muy bien qué va a suceder si ellos prosiguen con esto. Hay quienes quieren continuar con esto. Claro, quizás a Jorge Rodríguez no le tienen una orden de aprehensión, probablemente sí la tienen. Cuando él ha tenido que hablar y echarse para atrás es cuando vino Karim Kamm. ¿Por qué? Porque el que se estaba primero en su juego allí era Nicolás Maduro. Así que Jorge Rodríguez no podía ser un tipo atrevido en ese momento como lo ha sido en otras ocasiones. Entonces, detener a María Corina Machado lo han querido utilizar, pero no solamente sería un gran error, pero es que estamos acostumbrados a que Nicolás Maduro cometa muchos errores y una cantidad seria de errores. Y por eso es que se ve esa posibilidad. Pero a veces, señores, son muchas personas que están tratando de darle ideas a Nicolás Maduro. Están tratando de darle este tipo de ideas. Diosdado Cabello sería alguien que podría hacer eso pasándose por encima a Nicolás Maduro. Porque imagínense, ellos que se han estado apartando bastante. Aparentemente, entre algún tipo de situación, Nicolás Maduro tiene que salir de Diosdado Cabello. No importa si es antes, durante o después de las elecciones, ni tampoco si es si él va a hacer algún trato con los Estados Unidos o no. Ya sea que Maduro se quede, que es lo que no queremos, o que Maduro se vaya, que es lo que queremos, hay que desarticular a Diosdado Cabello porque sería un gran problema para Nicolás Maduro. Detener a Diosdado. Bueno, algunos han dicho que Diosdado estaría tratando de ordenar a sus secuaces, crear una matriz de opinión en donde pudieran detener a María Corina Machado, simplemente para que la cosa se le ponga mucho más difícil a Nicolás Maduro, a Jorge Rodríguez. Ellos ya saben de la traición de Diosdado Cabello con Tarek El Aysami y la verdad es que ganan un poco más con la detención de Diosdado Cabello. Si Diosdado en esta semana no se alinea con ellos, entonces podemos ver en esta inédita Venezuela que estamos viviendo en estos días y en estos últimos años que podría acabar como un Tarek El Aysami. Entonces, también Diosdado que sigue peleando con Nicolás Maduro porque no hay negociación, no se habla con Diosdado y nada de esto. Lo que se está hablando es que Cabello podría entonces también ser desarticulado antes. Mientras tanto, lo que estamos viendo es que si Maduro planifica una especie de renuncia técnica, más que nada sería como una especie de transición que se tiene que dar desde ya, se tiene que dar antes de las elecciones y es por eso que probablemente ya Lula sabe muy bien que no va a enviar observadores. De lo contrario, lo que estaríamos viendo aquí sería presión por parte de la Corte Penal Internacional que tienen ahora mismo en el último punto, ya las investigaciones están hechas y siempre se van a poder hacer investigaciones posteriores. ¿Por qué? Porque si Nicolás Maduro ha hecho más actos o el régimen chavista, por supuesto que eso se va a seguir investigando, pero es que no hay que esperar a que se termine de investigar cada cosa que hace Nicolás Maduro, porque entonces nunca terminaría la investigación o la orden de aprehensión. La investigación sí continúa en fases y por supuesto que de que ya hay razones para sospechar, pero básicamente para tener como una especie de ya un caso firme, es que se han realizado estas acciones en contra de los derechos humanos de esa humanidad y eso ya no tiene ninguna cuarta interpretación luego de que se haya podido apelar hasta tres veces o cuatro veces a través de Tarek William Sapp. Así que, por supuesto, estos son análisis de cosas que estamos viendo, que nos dedicamos todas las horas para ver esto y a ver qué podemos leer entre líneas. Vemos entre líneas la pelea que tiene Nicolás Maduro con Diosdado Cabello, vemos estas peleas entre líneas. También se dice que Néstor Reverol habría sido detenido, pero no se sabe nada todavía. Recuerden que ellos manejan todo este tipo de información y a veces no hay manera de saberlo, pero podríamos ver entonces a un Diosdado Cabello que también habrían dicho que su programa ya tiene fecha de cumpleaños. Algunos creen que ni siquiera va a salir ahora dentro de dos días, que sería esto, ¿verdad? Justo dentro de dos días empieza una nueva fase que es María Corina Machado con El Mundo González Urrutia o María Corina Machado en representación de El Mundo González Urrutia, ¿verdad? Que va a estar en el estado de Bolívar. Y por supuesto que esa sería una muy buena excusa para Diosdado Cabello decir y cancelar el programa porque dice que va a tener que ir para allá. Esa va a ser la señal de que ya Maduro le ha hablado o le ha mandado a decir a Diosdado Cabello de que él no va a seguir con ese programa y que se vaya preparando porque se va a quedar sin medios de comunicación, sin poder y es muy probable que tenga incluso que ser detenido. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!